¿Qué ventajas le encontró a usted en su actuación profesional al nuevo sistema santafesino? Que a su vez se desdobla en qué ventajas le encontró a la comunidad y qué ventajas obtuvo el justiciable. En el orden personal me tocó actuar en el primer momento a partir del 10 de febrero del 2014 como juez de investigación penal preparatoria. Donde como todo comienzo de un nuevo sistema de juiciamiento hubo pro y contras. Como uno era optimista y era lo que tanto habíamos luchado durante varias décadas en que Santa Fe tenga un código de acuerdo a la constitución nacional que esté conforme a lo que la constitución de 1994 reformada los principios que la inspiraron pedían un juicio de tipo acusatorio. Entonces la alegría nuestra como operadores del derecho era participar y ser activos representantes y participar activamente en la sustanciación de esas primeras causas. Todo un desafío, como todo cambio. Para todo ser humano todo cambio implica desafíos. Eso en cuanto al orden personal. En cuanto a la comunidad creo que representó una simplificación de los trámites y abrir las puertas a la sociedad a un nuevo sistema de juiciamiento penal más transparente, más claro, más sencillo más de acuerdo a lo que la gente puede interpretar y ver cómo se administra la justicia. Eso desde el ángulo, desde el punto de vista de la comunidad es un paso trascendental. Una justicia de puertas abiertas a la gente Es un paso trascendental porque la gente ve como los jueces administran justicia como los fiscales llevan adelante la persecución de los delitos como los defensores garantizan a los imputados las garantías constitucionales que están expresadas no solamente en nuestras leyes, en nuestra constitución nacional sino también en los pactos internacionales a los cuales no hemos adherido y los cuales son directamente operativos. En cuanto al justiciable le brinda siempre mayores garantías la garantía de tener la presencia de un juez. El viejo sistema implicaba un empleado, un sumariante y la mujer